La reducción de desastres empieza en la escuela. Ningún lugar está exento a amenazas naturales, ya sean ciclones, tsunamis, terremotos o cualquier otro impacto de la naturaleza. Y nuestros niños son los más vulnerables en estos acontecimientos, por lo que la labor de prevenir e instruir a nuestra población, en especial a niños, niñas y adolescentes del sector estudiantil, es una meta que estamos desarrollando, dando cada vez más pasos hacia este objetivo. El miércoles 5 y jueves 6 de diciembre fueron los días especiales para 10 escuelas de los Batelles en la provincia Bauruco, al sur del país. Los niños se notaban ansiosos de que sonara la alarma para comenzar el simulacro de sismo para el cual habían recibido detalladas instrucciones. Agacharse, cubrirse y protegerse era su consigna, los tres primeros pasos que deben seguir en caso de que un sismo real llegara a suceder. Los maestros también asumían su rol con dinamismo y emoción, organizados previamente en brigadas para la evacuación de las escuelas. Habían sido definidas y señalizadas las rutas factibles para la salida de los niños y este simulacro dejaba por concluidas exitosamente las capacitaciones del proyecto La reducción de desastres empieza en la escuela, auspiciado por el Ministerio de Educación, UNICEF y Visión Mundial. Nosotros tuvimos un curso de taller en Cabral, yo estuve participando por allá y me capacitaron muchísimo, no solamente a mí sino a los maestros también que tuvieron la participación allá, el equipo de gestión y el equipo administrativo y de gestión educativa. Y nos prepararon a nosotros para cualquier fenómeno que se presente aquí en la escuela o en la comunidad que estemos preparados para un terror de tierra, para un sismo que venga, hasta con un maremoto, para lo que sean, hiciendo cosas naturales que vengan aquí, nosotros estamos preparados ya. Este proyecto incluyó el entrenamiento de más de 3.000 niños y niñas y más de 75 docentes, impactando a más de 10.000 personas en las comunidades del Batey La Alta Gracia, los blogs y los bateyes número 4, 5, 7, 8, 9, Santa María, Cuchilla y Santa Bárbara. Melín de León, presente, presenta, presenta. El temblor de tierra tiene dificultad el centro, la planta física y queremos la solicitud de un técnico, de la Secretaría de Educación o de otro departamento, que ven inmediatamente porque tenemos los niños afuera y no podemos entrar así. El centro cuenta con un plan de emergencia donde está involucrado el personal que labora en el centro. Ya nosotros, si de pasar algo, ya sabemos qué hacer. Y está dividido en las diferentes brigadas. Tenemos la brigada de incendios, la brigada de primeros auxilios, de medio ambiente. Y hay personas involucradas también en la comunidad. Nosotros estamos preparados, gracias a Dios, porque cuando nos capacitamos, estamos mejor preparados, porque no sabemos en qué momento puede ocurrir un desastre. Si nosotros, si Haití hubiese estado preparado como estamos nosotros ahora, tal vez no hubiesen muerto tantas personas. Tenemos un grupo de 10 jóvenes organizados para trabajar con los niños de esta comunidad en terapia lúdica, que después de un terremoto o después de una tormenta, lo que más hacemos es que le cantamos, como le decía, y que a esos niños siempre queremos que se les olviden los problemas que han pasado en su vida, que ellos puedan vivir en ese, que pueden retomar como estaban antes. Como si no iban a la escuela, le ayudamos para que ellos puedan regresar a la escuela, le ayudamos para que ellos puedan tener más confianza en sí mismos, que ellos puedan jugar con sus amiguitos. Y si le han perdido un familiar, recordar lo que ellos pueden seguir con su vida normalmente y que ellos puedan recordar a las personas como era y no tener miedo, sino seguir hacia adelante. El proyecto que estamos ejecutando, coordinado con UNICET, pues ha tenido un impacto de gran significación, muy importante realmente, porque se enfoca en orientar a los maestros, capacitar a los maestros, orientar a los niños y a los padres también sobre las medidas preventivas. Por eso creemos que el proyecto es importante porque se radica mayormente en la atención de los más vulnerables, que son los niños, y orientar a los niños en la prevención de desastres, creo que es un factor muy importante. Además del equipamiento de las escuelas con herramientas tan vitales como los extintores, se ha logrado la definición y señalización de las rutas de evacuación, se han identificado las zonas vulnerables y zonas seguras de las escuelas, y se ha fortalecido la colaboración de los organismos locales de respuesta en emergencias, con las autoridades de las escuelas y el liderazgo comunitario. Creo que también es importante los simulacros que se han hecho con las escuelas, donde los niños también aprenden como una nueva práctica, algo nuevo, que le permite a ellos a temprana edad tener algunos conocimientos de cómo prevenir riesgos. Por eso creemos que prevenir riesgos de las escuelas es un proyecto de gran magnitud y de mucha importancia en comunidades como esta de alta vulnerabilidad. En la escuela se construyó un plan de emergencia, como hablaba de la compañera, que consiste en que hay un grupo de personal que pertenece, por ejemplo, al grupo de evacuación. Cuando se produce un fenómeno, ellos son los que se activan para sacar a los muchachos. Hay un grupo de contraincendios, cuando se produce un incendio también está activo ese grupo. Está también de primeros auxilios, o sea, también tenemos lo que es un equipamiento, o sea, tendremos más adelante un equipamiento con lo que son los elementos de primeros auxilios. Yo estaba muy asustado por nuestros amigos y pensaba en mi familia, en nuestros amigos, en nuestro profesor, que si nos salvarían, ¿qué pasaría? ¿Y cuáles son los pasos para uno...? Agacharlos, protegerlos y cubrirse. Cubrirlo, agacharlo y protegerlo. Agacharse, protegerse y cubrirse. Por eso estamos convencidos de que la reducción de desastres empieza en la escuela. La reducción de desastres empieza en la escuela.